La cena, sopita de camarón, cada verano llora, serenata de amor, cada verano llora, noche de corazón, por la pala americana, bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mi presuntamente, a Juan dejo tu camino, a Juan dejo tu corazón, bienvenida a la aduana, bienvenida a Chihuahua, cada verano llora, serenata de amor, cada verano llora, noche de corazón, bienvenida a mamacita, a mi presuntamente, bienvenida a la aduana, tequila, 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 tequila.